Me estaban molestando porque tenía el cabello como si fuera una especie de on-key, por el corte que me hago, pero bueno sin saberlo me estaban despidiendo muchachos, y así tenía que seguir la aventura, luego me despediré a mi pequeña mascota, el gato, gato con botas, esto lo digo, mi gatito, mi amigo fiel, parte de mi, bueno, y luego dejé la pc full, con todos los archivos, los papeles y el perfumito que nunca le faltó, para la presentación, la barbita, hay que quitarla, pero inmediatamente noté que algo me picaba, listo, la camisita y todo elegante, bueno, todo listo, let's go, bueno, está la actividad del chavo, ruco, el chavo, no, el ruco, se junta con los chavos, el chavo, ruco, y va a cantar, baby, 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 baby. Entonces estaba esperando en ese pequeño lugar, y ya me había entretenido por la cuestión esta que todos sabemos, alerta, aeropuerto, entonces estaba un poco nervioso, porque ya me habían devuelto una vez, no me ha resultado fácil, pero bueno, ese es el segundo intento, llegué aquí, que los tombos pasaron a los muchachos, eran como 5, y entonces lo más curioso, estaba demasiado ansioso, uno de ellos era Guy, y el Guy, parecía que tenía en su interior algo extraño, un cuerpo extraño que no es lo que piensan, sencillamente es algo que no es legal, por esa razón lo enviaron a otra habitación, pero yo mantenía nervioso, y seguía insistiendo, andaba preocupado, porque no sabía que iba a suceder el día siguiente, pero seguía bajando por las escaleras, esperando que mi vuelo se hiciera realidad, luego pasaron las horas, y llené todos mis formularios, tenía un plan establecido para lograr pasar, los documentos al día, todos los papeles, paquete, plan turístico, el hotel, estaba algo nervioso, inevitable, porque pensé que me iban a devolver, así que haré una estrategia, iba a organizar los papeles que tenía que presentar como prueba, de que era una persona de bien, entonces, ahí esté unos documentos especiales que tenía para hacer una diligencia, y en el otro lado, dejé los papeles más importantes para justificar mi estadía, mi instancia iba a ser, algo correcto, llené los formularios de migración, y tenía todos mis papeles al día, también escribí la dirección, de donde iba a estar, y mis planes y mis objetivos, que los iba a presentar, tenía como testigo, ese video, este es migración, esa fila larguísima, donde se presentan las personas para poder pasar, después de tanta intriga y frustración, y pedirle a mi señor, me lo concedió, lo logré, estaba, en México, la capital, el DF, y me pasaron esos billetillos, entonces, me compré una cerveza indio, para probar a ver cuál era la vaina, a ver cuál era el famoso sabor, es que tenía la intriga, y luego mire las monedas, porque se parecían un poco a las de mi país, las grandes se parean a las de mil, y las otras se parecen a las de quinientos, pero bueno, más o menos, así me daba una idea, hermoso y elegante, todo de ahí para adelante, luego llegó otro avión, que me iba a llevar, a mi destino objetivo, León Guanajuato México, ahí esperé el camión, y el segundo avión me llevó, y el segundo avión me llevó, y el segundo avión me llevó, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y...